Música Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch Es un placer En la intimidad Que ando manejando por las calles que me besaste Dame tu cosita Toma Cosita Y ahora merezco Párate mucho Y te vas Te vas, te vas, te vas Un baile privado Pa' que no sepan na' When I see you again Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!